Muy buenas a todos chavales, venimos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Delta Force, porque si habéis leído bien el título y la miniatura, Delta Force ya es jugable, ya se puede jugar, ya ha salido, de momento solo en China, luego hablaremos del tema, pero ya tenemos un montón de información, sabemos todo el contenido que ha traído esta Season 1, como de pre-lanzamiento, sabemos el contenido que va a venir en un futuro, hemos visto el pase de batalla y sabemos si va a tener Pay2Win o no. Todas esas preguntas las responderemos en este vídeo, Discord de la comunidad en la descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Chicos, como os digo, Delta Force ya ha salido en territorio chino, ¿vale? Recordad que en Occidente llegará entre noviembre y diciembre, pero bueno, en China van como dos meses adelantados a nosotros más o menos, desde el principio, incluso en la alfa y todo, y ha salido, ha salido para PC y para móvil, ¿vale? Tenéis la versión móvil también. Una versión móvil que es bastante sencilla de jugar, corre en casi todos los dispositivos, solo os digo que en iOS, en un iPhone 7 funciona bien, así que, o sea, si tenéis un móvil de gama media, lo vais a poder disfrutar bastante bien. Entonces, antes de empezar, muchos me vais a preguntar, oye, Derek, ¿se puede jugar si soy de Occidente, si soy de Latinoamérica, si soy de México, de Argentina, de España, de Estados Unidos? La respuesta es sí, se puede jugar, pero necesitas una cuenta activa de WeChat. Y para una cuenta activa de WeChat puede ser que en algún momento del registro te pida una confirmación por otro usuario de WeChat. Yo, por ejemplo, el gameplay que vais a ver de fondo es de la versión beta, o alfa, mejor dicho, de Europa, porque yo no puedo entrar en WeChat porque nadie me lo puede activar. Lanzo un mensaje de ayuda. Si algún usuario que está viendo este vídeo tiene WeChat y me puede activar, que me deje un comentario o que me escriba por Discord, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Dicho esto, es bastante interesante ver el contenido que llega a China porque no va a cambiar, no va a variar mucho respecto al que nos llegará en Occidente. Puede que veamos alguna cosa diferente, pero no creo que cambie muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha llegado en la Season número 1 a Delta Force? Pues básicamente tenemos pocos cambios respecto a la primera alfa, ¿vale? Y es que para el modo Battlefield, para el modo de guerra grande, tenemos cuatro mapas que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Ya tenemos el mapa de Cracket, que es básicamente un remaster del primer Delta Force, y que ahora se ha añadido bastante más destrucción. Ahora se podrán caer todos los edificios, parece ser, y todo funcionará más orgánico, ¿vale? Y tenemos tres mapas más. Uno que ya vimos en la fase alfa, que es el del desembarco, y dos más. Me gusta y creo que os fijéis en el cuarto, que es como una especie de túnel, se llama Penetration el mapa, si no me equivoco. Y es básicamente un mapa estilo Operación Metro, un mapa que vamos a jugar en una zona subterránea y que se va a poder venir abajo todo lo que es el túnel, ¿vale? Creo que está muy bien, porque este tipo de mapas y darle como estas diferentes versiones, y ahora juegas arriba, ahora juegas en altura, ahora juegas abajo. Luego veréis que cuando vayamos avanzando, sobre todo en la Season 2 y Season 3, hay un montón de cambios, ¿vale? Después, respecto al modo de extracción, tendréis en pantalla los cuatro mapas que vienen. Tres de los que ya vimos, ¿vale? Que son, por ejemplo, el de la presa, que está muy bien, el del pueblo, el de la Space City, ¿no? Que era el que tenía el cohete que salía, y tenemos un cuarto, ¿vale? Tenemos un cuarto también en esta Season 1, cosa que está muy muy bien, porque me parece que todo lo que sea añadir contenido, ¿vale? Me parece espectacular. Ahora lo que vamos a hacer es ver el tráiler del pase de batalla de esta Season 1, que la verdad está muy bien, en China. No creo que cambie mucho a Occidente, no creo que varíe muchísimo, algo a lo mejor cambia, pero no mucho. Y deciros que de momento no hay indicios de que exista pay to win grave dentro del juego, ¿vale? Seguramente sí que veamos el poder comprar un contenedor seguro, cositas así, pero no el poder comprar dinero y poder comprar mejores armas y tal como vimos en AVI. Así que, chicos, vamos a ver el tráiler del pase de batalla y seguimos porque vamos a hablar del futuro de Delta Force. Vale, chicos, pues aquí tenéis el Battle Pass de la Season 1 China de Delta Force. No lo he encontrado en YouTube porque entiendo que hay que buscar con carácteres chinos y tal. Lo tengo de Twitter, ¿vale? Así que a lo mejor la calidad se ve bastante reducida. Pero bueno, vamos, para ver un poquito las skins y tal, no creo que haya problema. Lo que voy a hacer es aquí bajarle el sonido, bajar un poquito el volumen y vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver es la skin final del pase de batalla, que es esta, ¿vale? Con la máscara ONI y tal, bastante chula. Y la primera skin, mirad, si os fijáis, la skin de lo que sería la Type, el arma del fusil de asalto del ejército regular chino, con dragones dorados y tal. Seguimos, tenemos, por ejemplo, una skin con los cargadores dorados, bastante guay. Y bueno, esta es la skin final, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y esta es la otra operadora, con que creo que le cambian los cuchillos, ¿veis? Los cuchillos cambian. ¿Veis? Si son uno. La skin que hemos visto. Y bueno, un poquito, pues este es el tráiler del pase de batalla. Todas las skins y todo lo que sale, que está bastante guay. Está todo en chino, o sea que, si lo entendéis, dejadme la traducción abajo. Más skins, está chula. Mira, esta es la que más me gusta, con diferencia. Esta es espectacular, mirad, mirad qué skin. Estilo como un poquito oeste, ¿no? Un poquito western. Y abajo a la izquierda estáis viendo el tanque que trae este Season Pass. Un tanque negro y rojo. Mirad, aquí lo tenéis. Tanto el BTR como el tanque son negros y rojos guays. La verdad es que está bien. Cuando tú te subes al tanque, se pone como tú lo tienes activado, ¿vale? Es el mapa que os decía nuevo. Nueva skin también. La verdad es que está bastante chulo, ¿vale? Mirad, y aquí tenéis un poquito todo lo que trae. Trae todas las skins de estas armas que veis aquí. ¿Vale? Trae el contenedor seguro también. Trae un contenedor seguro nuevo de 3x3 o de 2x2. Trae el helicóptero cobra. El BTR y el tanque. Y aparte, pues, entiendo que te da cajas de armas y cositas, ¿vale? Y otro skin de operador. La verdad es que es un base de batalla que está bastante bien. Habrá que ver qué precio tiene en Occidente, ¿vale? Entiendo que va a dar 10 euros, como casi todos. Y está bien porque son armas que luego, como el juego es free to play, creo que la monetización o la manera de hacer para monetizar tiene que ser así. Te meto 4 armas, te meto 5 skins, te meto unas apariencias y a correr. Y 10 euros. Y a monetizar, ¿vale? Vale, chicos, y ya han visto el trailer del pase de batalla, que me ha gustado mucho. Os traigo todo lo que es el contenido que va a venir a la Season 2. ¿Por qué es importante saber lo que va a venir a la Season 2 en China? Porque es muy probable de que cojan contenido de ambas Seasons y la traigan a Occidente, ¿no? Puede ser que en algún momento digan, oye, mira, pues para la Season 1, cogemos todo esto de la Season 1 de China y traemos dos modos o dos mapas de la Season 2 y de la Season 3, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hablar de la Season 2 es del modo de extracción. Porque aquí ya viene el primer cambio. Y la primera modificación. Tenemos, estáis viendo en pantalla, el primer mapa PVE del modo de extracción. Y esto es muy importante. Lo estáis viendo en la zona superior derecha. Aunque sé que no se va a ver en la mejor calidad, porque la página web de Delta Force está completamente caída. No se puede acceder. Llevo días sin poder acceder del exitazo que está siendo. Arriba, en la zona superior, estaréis viendo lo que es el modo PVE, que es básicamente un modo de jugador contra entorno, ¿vale? Se llama Rattlesnake y es básicamente un mapa PVE en el que puedes entrar con tus amigos o solo, pero no te vas a encontrar con otros jugadores, ¿vale? Después, otra cosa que me parece interesante y vamos a ver durante todo el contenido es expansiones de mapa. El mapa de Brakesh, Torre de Babel, que es un mapa que está disponible en el modo de extracción, se ampliará, de manera que, pues, tendremos zonas nuevas y cositas nuevas que hacer en el mapa. Me parece muy chulo que cojan mapas y digan, vamos, vamos a ampliarlos, vamos a hacerlos más grandes, etcétera. Y, por último, un nuevo boss que entiendo que irá en esta zona nueva del mapa de Brakesh, ¿vale? Esto respecto al modo de extracción, lo estoy haciendo de fondo. Vamos al modo Battlefield porque tenemos otro cambio bastante grande, porque viene un nuevo mapa. Pero no va a ser un mapa normal y corriente, sino que va a ser un mapa de trincheras. El mapa se llama Trench Warfare y es básicamente un mapa de trincheras. En el que vamos a tener que movernos por diferentes trincheras, eliminando enemigos. Algo rollo Primera Guerra Mundial, ¿no? Algo rollo, pues, más estático. A lo mejor los tanques tienen que sobrepasar la trinchera, no se pueden meter. Mucho más de infantería, mucho más CQB cuerpo a cuerpo, ¿vale? Además, a la izquierda vais a estar viendo la nueva operadora, que ya se sabe que es un apoyo. Es decir, va a poder destruir tanques, lanzamisiles, cositas así. Y es de género femenino, ¿vale? Por lo tanto, pues, bastante chulo el hecho de tener todas estas novedades, ¿vale? Nos vamos, chicos, con la Season número 3, que también estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que trae un montón de cambios nuevos también y un montón de diferencias, ¿vale? Lo primero de todo es hablar del que el modo de extracción va a tener un modo PvP multiequipo. Es decir, vamos a tener un modo dentro del modo de extracción que no va a ser de extracción, va a ser PvP. Va a ser de pegarte con la gente, ¿no? Un poco modo Battlefield, pero dentro del modo de extracción y multiequipo. A lo mejor es un mapa más reducido y te puedes eliminar con ellos, un modo a lo mejor por rondas, vete tú a saber, aún no se sabe. Después, se conoce que hay un mapa, una expansión, disculpad, del mapa de cero dame. El mapa de la presa, del modo de extracción, va a traer una nueva expansión, se va a hacer más grande y van a traer cositas nuevas, ¿vale? Y, por último, del modo Battlefield también tenemos bastantes cosas, porque traen un nuevo mapa, que está también ambientado en una presa. Yo creo, personalmente, que es la parte de cero dame, pero por el otro lado, ¿vale? Una presa que muy posiblemente sea destruible, se pueda llenar todo de agua, se pueden hacer auténticas barbaridades. Un nuevo sistema de fortificación, ¿vale? Que está ese logo, ese blanco que estáis viendo en pantalla. Básicamente algo como lo que pasa en Squat o en Hell in Luz, que puedes construir cosas. Entiendo que puedes construir una muralla, puedes construir un punto de reaparición, podrás construir, a lo mejor, un cuartel, algo así. Y el nuevo operador ingeniero, ¿vale? Que es un ingeniero masculino, ¿vale? Es un tío. A la derecha, si os fijáis, es un avance del modo campaña. Entonces, puede ser que el modo campaña salga en la season número 3 para China, ¿vale? En España, entiendo, y Occidente en general, saldrá más tarde. Yo creo que el modo campaña nos saldrá para marzo, abril, y traducido y doblado. Hay que decir que esta beta china se puede jugar en inglés, ¿vale? Se han dado cuenta de que está traducido en inglés. Entonces, esto es un poco todo lo que tenemos en cuanto a contenido y a cosas. Me parece muy interesante, me gusta mucho todo lo que están trayendo. Espero que os haya gustado todo y vamos a estar dándole caña a ver si consigo tener acceso a WeChat y os comienzo a subir partidas de este pre-lanzamiento en China. Chicos, gracias a todos por verme. Nos vemos mañana y todos los días. Y chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.